Cuéntanos lo que sucederá ahora con respecto al estudio de la deuda desde Japón. Tendremos novedades muy pronto, ya que el presidente no se quedará mucho tiempo en la cena de esta noche con otros líderes del G7 porque hablará por teléfono con los negociadores. También comenzó su día así el viernes por la mañana aquí en Japón, que era jueves por la noche en Washington D.C. Tuvo una llamada con su equipo principal, con gente como Steve Richetti y la directora de la Oficina de Administración y Presupuesto, para asegurarse de que haya avances durante el fin de semana. El panorama es positivo. El vocero McCarthy dijo que podría haber un acuerdo en proceso para el fin de semana. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que llamará a los senadores si hay un acuerdo que votar la próxima semana. Así que se está avanzando. Pero obviamente tenemos que tener en cuenta esto. Patrick McHenry, el presidente del Comité de Servicios Financieros, un aliado clave para McCarthy, advirtió que todavía no hay un acuerdo. Habrá muchas negociaciones hasta último momento. Es por eso que el presidente acortará su viaje y partirá de Hiroshima a Washington D.C. el domingo por la noche. Porque hay una sensación de que la próxima semana será de vida o muerte, e intentarán asegurarse de lograr este acuerdo a tiempo y luego de que lo aprueben.